Sábado 20 en vivo, la Bundesliga. El Bayer Leverkusen es sexto en tabla, pero deberá hacer lo suficiente para doblegar al Bokum, que marcha décimo tercero y confía en lograr una nueva victoria. En vivo, Bayer Leverkusen vs Bokum. Sábado 20, 8 de la mañana por Canal 4, Tradición en Deportes.